Muy buenas, a ver, te he leído en el foro también que tienen un problema con el Overview Nanite cuando pasan de los proyectos del 4 al 5. Había explicado el fallo del 5 por defecto en el Unreal Engine, pero no el proceso del 4 al 5 cuando se convierten los proyectos que también falla. Vamos a explicar los dos métodos, aquí en el vídeo este actualizado, y en el cual si tú haces un proyecto nuevo de cero en el Unreal Engine, en este caso yo solo tengo el 5.1, los demás ya los desinstalé. Entonces digamos que por defecto, si nos vamos a Project Settings, en el proyecto, no en el configuración del editor, cuando tú tienes un proyecto, por ejemplo, del 4 al 5, incluso en el nuevo, aquí veréis las diferencias. Si nos vamos a Plataformas, nos vamos a Windows, aquí tendréis el resumen de que por defecto el Unreal Engine 5 viene activado al SM6, que esto funciona con el DirectX 12. Si habéis un proyecto nuevo del 4.7 y lo pasáis al 5, y veis que el Overview Nanite no funciona, es porque necesitas el DirectX 12 en el Default RHI, que es lo que he leído por ahí por los foros, del 4.7 al 5. ¿Vale? Y el SM6 es el que utiliza el Unreal Engine 5. ¿Vale? Entonces, siempre que tengas algún fallo raro, está por aquí. ¿Vale? Este siempre suele ser el causante de los problemas. Entonces, por defecto, aquí, aparte luego de los fallos, es que si tú empiezas un proyecto vacío en el 5, necesitas, bueno, como puedes ver, el Anitoverview no funciona. Porque necesitas un objeto convertido en Nanite. En el caso que tú, por ejemplo, en el Kixelrix, que dices, me he bajado algo, ¿no? Yo me bajo el balcón, pero puedes bajar en modo Low o en modo ya activado Nanite. Yo me lo bajo en modo Low para lo que veáis. Ya lo tenía descargado. Y lo pongo aquí. El modo derecho, con el botón derecho, el Nanite no está puesto. Entonces, si yo pongo el objeto, y como puedes ver, aquí el objetillo es modo no Nanite, no funciona todavía el Overview. Hasta que lo pase a Nanite. Es una vez que ya tengas la primera pieza. Te hace la conversión a Nanite y el Overview ya te funciona. Nanite y el Overview. Esto es cuando haces un proyecto de nuevo, de cero, en el Unreal Engine 5. Si no tienes que ir al Project Preference y cambiar las cosas a SM6 y DirectX 12. ¿Vale? Acordarse que era en Project Settings puedes poner directamente RHI y activas el DirectX 12. Y si tienes problemas de algo, pones SM6 o SM, Apalos Echo también. No hace falta que vayas a Plataformas Windows. Y cuando veas aquí abajo, Plataformas Windows, verás que tienes aquí esta configuración. ¿Vale? Cualquier problema, pues debería estar solucionado. Si veis que aún te sigue sin fallar, pues lo comentas en el vídeo, no tiene más. Hasta más ver. Si hay más fallos, si hay más fallos, si hay más problemas, pues se volverá a actualizar el vídeo del canal de YouTube. No tiene más. Adiós.